Buenas, hoy vamos a hablar de mi colección de tazas de Starbucks y empezaremos con Barcelona. Barcelona es una ciudad romana fundada antes de Cristo y una gran ciudad medieval amurallada con un área de 10 hectáreas. Barcelona es sinónimo de museos e iglesias. Entre sus museos famosos está el Museo de Picasso, que hoy en día se encuentra en un complejo de varios antiguos palacios en la calle de Moncada. Su iglesia gótica, Santa María del Mar del siglo XIV, es famosa por su ligereza estructural y hoy en día cuenta con una historia que relata toda su construcción en Netflix, llamada la Catedral del Mar. En uno de los extremos de la muralla se encuentra la Catedral de Barcelona del siglo XIII y construida sobre una antigua iglesia visigoda. Ambas catedrales han sido rivales durante toda la historia en su construcción y más, ya que una era apoyada por el pueblo de la Ribera, Santa María del Mar, mientras que la otra, la Catedral de Barcelona, era apoyada por el alto clero, la monarquía y la nobleza. Otra de las iglesias más bonitas de Barcelona es Santa María del Pi, ya que cuenta con el segundo rocetón más grande del mundo solo después de Notre Dame en París. La Plaza del Rey, Plaza Histórica, es la sede de los condes de Barcelona. Fue ahí donde los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón tras regresar de América con especies, plata, oro y más cosas. El Arco del Triunfo es un lugar emblemático, ya que lleva al pulmón más grande de Barcelona, la Ciudadela. En ella se encuentran grandes lagos, fuentes, entre ellas la más famosa, la Fuente de Neptuno. La Ramblas es la arteria principal de la ciudad, su avenida principal. En ella se encuentra el mercado más famoso y más querido de la ciudad, el mercado de la boquería. Puedes encontrar diversos platillos y comida típica. La Sagrada Familia Gaudí es un mosto, gran arquitectura y sin duda vale la pena esperar, pagar para poder acceder a la Sagrada Familia. Hay más obras de Gaudí en toda la ciudad, por ejemplo en el Paseo y de Gracia está la Casa Batlo, la Casa Mila, la Pedrera. Y un poquito más lejos está el Parque Güell, pero igual vale mucho la pena visitarlos. Dos de mis museos favoritos, aunque no sean los más populares, es el Museo Marítimo, ya que cuenta la historia de Barcelona y su relación con el mar. Hay grandes barcos, navíos y muchas cosas bonitas. El otro museo es el Museo de Ciencias Naturales, que se encuentra un poquito más retirado afuera de la ciudad, pero cuenta con una gran arquitectura por Gerson y de Meuron, arquitectos suizos. Es un gran triángulo elevado y las salas interiores son magníficas. La Barceloneta y sus playas son lugares maravillosos para contemplar las vistas que te ofrece el Mediterráneo. La historia de la ciudad de Baird. Baird, en una única... ... ... ... ... ... ... ... la ciudad de Schweizer, que ha creado más de 600 años, una ciudad sincronizada. El centro histórico es desde 1983 una ciudad de Belkultur. Humberto siempre fue en el top 10 de las ciudades con la mejor calidad de vida en el mundo. La Hauptstraße, la Lombestrace, con las casas en medioambiental estilo con montones, se ve como algo de una historia de una historia de Disney. El municipio, en el estilo de la Florentina Renaissance, es un gran complejo. Berner Münster y los altos habitantes de la ciudad con su gran altura de 100 metros. Hohentürk Barenpark, un lugar de influencia en el tiempo de la ciudad de Belkultur, es un simbol y talisman de la ciudad. Seid Glockentürk Es uno de los mejores lugares de visitación de la ciudad y uno de los principales de las ciudades. Hoy en el Museo de la Einstein se quedó durante su trabajo en Berner Patente, un vegano, su teoría relativa. Boston, Nueva Inglaterra, costa más linda, clásica e histórica de Estados Unidos. Fundada alrededor del año 1630, fue creciendo hasta experimentar una gran explosión cultural a nivel mundial en el siglo 19. Líder en innovación médica y atención sanitaria y con la mayor calidad universitaria del mundo, con el MIT, el Harvard y otras grandes universidades. Boston Common es el parque más antiguo de Estados Unidos, con 50 hectáreas. Aquí se han escuchado voces como las de Martin Luther King y el Papa Juan Pablo II. Old State House es el edificio más antiguo de Boston y de estilo gregoriano, conservando los símbolos reales de la corona británica de esa época, el unicornio y el león. Commonwealth Avenue es un boulevard al estilo houseman, siendo una gran avenida con un camellón verde al centro lleno de estatuas y árboles, con una arquitectura victoriana envidiable. La gran biblioteca de Boston se encuentra frente a la plaza Copley, la cual cuenta con un monumento al maratón más famoso del mundo, el de Boston. Harvard es la universidad más antigua de los Estados Unidos, con casi 7 mil alumnos y 14 mil alumnos de posgrado, y un presupuesto de 38 mil millones de dólares. Ha logrado el título a mejor universidad por cuatro diferentes clasificaciones. Cuenta con la biblioteca más grande del mundo, biblioteca universitaria. Museo de Bellas Artes Con la segunda colección más grande de los Estados Unidos, solo después del MED, cuenta con uno de mis cuadros favoritos del artista John Singer Sanger. Isabella Stewart Gardner Es una colección privada de una coleccionista heredera de una familia de minas. Se hizo famoso este museo por ser sede del robo más grande de arte por ocho obras en 1990, con obras de Botticelli, Tintoretto, Tiziano, Rubens y el autorretrato 26 años de Rembrandt. Seaport District La zona más nueva y moderna de Boston, con su nuevo museo Institute of Contemporary Art y el Harpoon Brewery, siendo una fábrica de cerveza con un tour de visita maravilloso. Las obras de Bolsata Entonces Project Borussia Brúsela Rúselas Es habe das Atlatotium, das die Darstellung eines Eisenkristalatoms darstellt, sich aber 165 Millionen Mal ausdehnt und eine mit einer Höhe von 102 Meter. Fue una presentación temporaria, pero se quedó por causa de su gran salida y se ha convertido en la gran icono de la ciudad. El gran plazo tiene todos los tiempos, el barrio y la casa del pueblo. Segundo Víctor Hugo, es uno de los mejores lugares del mundo. El gran plazo en agosto es el 25 por 75 metros grande plazo con más de 500.000 begonias. El gran plazo, el joven del plazo, una gran plazo de 1,6 centímetros grande y la más famosa escultura de Bélgica. Delirium Bar, con el Guinness Rekord para la mayor cantidad de bebés, que con bebés de 2004 en el barrio de la carne. La gran plazo, el barrio de la carne se ha convertido en la carne, que con el barrio de la carne. Su Wafel, desde el siglo XIX, fueron dos Wafelregales para la cocina de Wafel. El Parque del 50 de julio de la ciudad es ideal para los espacios espacios, especialmente en el verano y en el mar. El Parque del 1796 y alrededor de varios lugares importantes, como el Palacio de Brescia y el Parlamento. El Parque del Salón es una única zona en Brescia. El Garten Mons del Arz de 1954 con espectacular vista. Los Parque del Salón son conocidos para respetar los 100.000 reales Cacaos. En Gen, la primera Chocolata se presenta de una app. La Nacional Star Marca Godiva. Segunda ciudad más poblada en los Estados Unidos, ubicada entre el Pacífico y las montañas de hasta 3.000 metros de altura con nieve. Su mayor economía, la industria del entretenimiento. Ha sido dos veces sede de los Juegos Olímpicos y será sede por tercera vez en el 2028. El Broad ha puesto la mirada a Los Ángeles de nuevo. Con uno de los museos de arte moderno más famoso del mundo, apoyando así de manera titánica la rehabilitación del centro de Los Ángeles. Walt Disney Concert Hall. Ubicado a una calle del Broad, esta ópera es diseño del arquitecto canadiense Frank Getty. Su presupuesto 240 millones de dólares y cuenta con una acústica incomparable. La ópera ha aparecido en muchas películas. El LACMA es uno de los museos más antiguos y grandes de los Estados Unidos. Instalación más famosa y siendo un ícone en la ciudad, Urban Light del 2008. El Getty Museum en lo alto de una colina se visualiza como una acrópolis moderna. Con un promedio de 5 horas de visita por persona mucho más que cualquier museo del mundo. Obra del arquitecto Richard Mayer. Ha sido set de grabación en Star Trek y otras películas. Griffith Observatory en las colinas de Los Ángeles cuenta con una vista inigualable. Es del año 1935 y fue el tercer observatorio del país. Se hizo famoso por ser el set de la peli Rebeldes sin Causas de James Dean. Santa Mónica es una ciudad frente al mar y desde los 80 es muy turística debido a su muelle. Venice Beach es un barrio residencial y recreativo debajo de Santa Mónica. Con una gran variedad de actividades en su malecón Ocean Front Walk. Beverly Hills es la ciudad más pequeña y próspera de Los Ángeles. Con el código postal más famoso del mundo 90210. Y con la famosa y lujosa calle Rodeo Drive. El Walk of Fame cuenta con 2600 estrellas a lo largo de 15 cuadras. Son dedicadas a figuras del entretenimiento y cuenta con aproximadamente 10 millones de visitas al año. Entre sus estrellas Michael Jackson, Britney Spears, Los Beatles, Walt Disney, entre otros. Dublín, capital de la isla irlandesa fundada por vikingos alrededor del año 841. Y con una lengua que está a punto de morir, el gaélico. Entre sus figuras literarias más famosas se encuentran Oscar Wilde y Bram Stoker. Y de actores Colin Farrell y Jonathan Rhys Meyers. Su mayor tesoro, el libro de Kells. Uno de los libros más antiguos de la historia del año 800 después escrito. Es un manuscrito iluminado por monjes celtas que se encuentran en la biblioteca de Trinity. Biblioteca que se encuentra en una de las mejores y de mis favoritas. Universidades del mundo. Trinity College. El castillo de Dublín del siglo XVIII siendo la más importante residencia real de los lords y virreyes. Hoy es un gran atractivo turístico y sede de varios eventos culturales y políticos. Su St. Patrick's Cathedral es una joya en la arquitectura medieval y forma gran parte de la historia de la ciudad. Sus bares, el más famoso Temple Bar, muestra un poco de la gran vida nocturna de Dublín siempre de la mano de su tradicional y una de las cervezas más famosas del mundo, la Guinness. Con su museo en su fábrica es un lugar único que no debes perderte. Hamburgo, la segunda gran ciudad y la gran ciudad de Alemania, Bicol, es parte de la Hanse. Habla de la German ATP y más de la cantidad de brechas de Benedicto y Amsterdam. El Philharmonia en un complejo camp de la ciudad de la guerra de la guerra de la II. Una de las más famosas de la guerra mundial. Un barco de titan con una operación, un hotel, un restaurante, habitaciones y una escuela. Es un complejo camp de la ciudad. La ciudad de la palestra es uno de los más conocidos de Europa. Y una maravillosa postcard con una única arquitectura, naturaleza y atmósfera. Después de su restaurante renovación renovada, es uno de los más, más y más grandes del mundo. El más grande que Rocklich Viertel, la Ripper van en Hamburgo, donde la Bicol. Este es Bellrum Erlangen. Munich, sede del festival más grande y famoso del mundo. El Bicol, mejor conocido como el Oktoberfest. Siendo más que un festival, es una gran tradición histórica. Donde las más antiguas cervecerías de Munich Revis realizan una cerveza especial desde marzo para venderla solo durante el Oktoberfest. Cada uno con su carpa con capacidad de aproximadamente 5000 personas. Personas que en su mayoría sean o no alemanes llevan el traje típico bávaro. Para los hombres el Ederhosen y para ellas el Dindul. Logrando convocar a más de 3 millones de personas. Su parque, Olympia Park, sede de los Juegos Olímpicos de 1972. Hoy en día es un gran parque con gran variedad de actividades y deportes. En su estadio olímpico se realizan los conciertos más grandes de la ciudad. Y los cuales se pueden presenciar desde las colinas del parque. Bebiendo cerveza o realizando un picnic mientras ves conciertos de Calibre, de Guns N' Roses, Robbie Williams, Coldplay, etc. Su arquitectura logra brindar una ciudad totalmente alemana. Con su gran centro histórico y edificios como su ayuntamiento y su iglesia, Frauenkirchen. Al igual que la residencia real de la familia bávara y el castillo Nymphenburg, uno de los mejores palacios del barroco. Su Inglischengarten, parque público más grande de Alemania y más grande que el Central Park. Es el mayor pulmón de la ciudad con paisajes inconfundibles y siempre resguardado por su río proveniente de los Alpes, el Isar. Del cual se hizo un canal artificial donde hoy en día se puede surfear en primavera, verano, otoño e incluso en invierno. La mayor ciudad de Alemania La mayor ciudad de Alemania Una ciudad, que en el tiempo de la historia, tanto en Francia como en Alemania y en Alemania, su hija, su catedral, con más de 800 años de construcción y una talla de 160 metros, fue el mayor edificio de la ciudad de Alemania y le dio un vistazo a la ciudad de Alemania. Su hermoso reliquio son los restos de tres hombres. Su lugar se llevó a un gran parte de la ciudad de Alemania, los diferentes ataques de los Mekinos, los que se fueron retirando, después de que una ciudad llamada Dannekel se convirtió. La ciudad de Alemania, la ciudad de Alemania y la ciudad de Alemania El Triangle de Alemania es el mayor edificio de la ciudad de Alemania, y con su gran vista, la Hohenzollerbrücke, Easti, Ferker, Reichste, Eisenbahnbrücken, en Deutschland. Marius Müller, Gaffel upward, un Peter Braunhaus, Cindy, El 113. Las Vegas El anuncio de Welcome to the Fabulous Vegas, lugar para turistas, bodas, cumpleaños, etc. La actividad principal de Las Vegas es apostar, desde centavos hasta lo que tú quieras. Mi juego favorito es la ruleta. Los antros son una pasada, entre ellos Omnia en el Caesar Palace y Hakkasan, donde toca Calvin Harris en el MGM. El canal del Venecian es una gran copia y se encuentra en el complejo más grande del mundo. Las Fuentes del Belayo es uno de los principales shows, con sus 1.200 chorros de agua iluminados y acompañados por música. El High Roller, la noria más alta del mundo, con 168 metros de altura, superando el London Eye. La estratosfera es una torre casino con 350 metros de altura y un parque de atracciones en su punta. Su juego, el Big Shot, es una pasada. Sus centros comerciales generan más ganancias que Rodeo Drive y su nueva joya de crystals con diseños innovadores fue el arquitecto Daniel Libensky. Londres, mítica e histórica ciudad capital del Reino Unido, sin duda una de mis favoritas. Su palacio real, Buckingham, con su cambio de guardia, es el lugar ideal para visitar por la tarde. No lejos de ahí se encuentra el Palacio Westminster, una de las mayores obras del gótico. En uno de sus extremos, el Big Ben y el otro, el río Támesis. Sus museos, la National Gallery, frente al Trafalgar Square y el British Museum, dos de los mejores museos antiguos que he visto. Algo más moderno y poco más lejos, el Tate Modern, que no te dejará indiferente. Frente al Tate, el Millennium Bridge y la St. Paul Cathedral, ambas escenarios de varias películas de Hollywood. Al igual que el London Bridge y su zona financiera con icónicos rascacielos, rascacielos pequeños ante el nuevo Shard. En sus cimientos, el Borough Market, donde se grabó escenas de Harry Potter, al igual que en el mercado Lidenham. Más adentro, la Picadillus Circus, el Times Square de Londres, la Regent Street, el Hyde Park, el London Eye, la plataforma tres cuartos de Harry Potter en King's Cross. Y lugar más guay y cool de Londres, el Camden Market, súper alternativo y con mogollón de comida, ropa y cosas. Y lugar más guay y cool de Londres, el Camden Market, súper alternativo y con mogollón de comida, ropa y cosas.